Y de nuevo a Teabuga, bienvenidos a un capítulo más de Looney Tunes, un mundo de locos. Antes de empezar quiero mandar un gran saludo a algunos brodys. No olviden suscribirse y darle me gusta para no perderse las demás cosas súper genialosas. Y llegó el calendario de la temporada 33. Es la temporada terrorífica del mundo de locos, así que vamos a ver los personajes, todos los detallitos. Y pues, también debemos de intercambiar las estrellas cósmicas que juntamos en el final de temporada. Que de hecho no hice video, pero bueno, pude llegar hasta las 6, creo. Aún me falta una. Pero bueno, eso después, empecemos con esto. Tenemos el resumen que en la semana 1 vamos a tener al que ya conocemos, al pequeño Porky y Lucas. En la semana 2 vamos a tener al cabeza de huevo científico loco. En la semana 3 va a haber un personaje nuevo, pero no es la versión original al parecer. Va a ser un inspector, pero bueno, es el gato Cloud. No sé cómo se llama en español. Pero bueno, es este gatito amarillo que salió en algunos clásicos igual. Y pues ya muchos lo estábamos esperando. De hecho, como hace dos años, estaban como... Bueno, estábamos hablando de que ya debía de salir este gatito. Y pues ya por fin lo van a poner en el juego. Así que es importante. Y durante toda esta temporada va a haber un pase de combate con un personaje nuevo bastante especial. Que va a ser un Ralph cazador. Así que también veremos un poquito más a detalle ese asunto. Entonces, el evento del pequeño Porky y de Lucas es del 10 de octubre al 17. Y ahí está. Está bastante bizarro. Bastante raro ese personaje. Pero bueno, ya lo veremos en su momento. Después está el cabeza de huevo científico loco. El atacante épico de Warner Bros. Llega del 17 al 24 de octubre. Y está genial. Es la primera vez que veo esto. Normalmente sí veo los leaks antes de. Unas semanitas antes. Pero ahorita sí no tengo idea de los diseños ni nada. Me gusta, me gusta. Bueno, acá tenemos lo de Cloud. Pero no tenemos diseño. No nos ponen imagen para el maldita sea. Va a ser un apoyo épico de la ciudad. Para los héroes inesperados al parecer. Genial. Ya le hacía falta ahí. Creo que van a completar el equipo, según yo, ¿no? Porque este también parece de los héroes inesperados el Ralph. Pero bueno, entonces el Cloud va a ser del 24 de octubre al 7. Ay, hasta el 7 de noviembre. Después tenemos entonces el pase de combate. Sí, el pase de combate del 14 de octubre al 11 de noviembre. Y está genial, la verdad. Ahora sí, estoy tentado en comprarme el pase. Pero eso sí lo avanzo, la verdad. Lo voy a hacer free to play hasta... A ver si llego. Que es muy raro que yo termine los pases. Este... Y ahí sí, chance me lo compro. Está genial. Yo siento que va a ser igual para los héroes inesperados. Creo que sí se llamaba así, ¿no? En el que está la petunia. Y el... Ralph cazador. O no me acuerdo cómo se llamaba. Sí, el coyote, ¿cierto? El van coyote. Ok. Y de hecho ya está acá el Ralph cazazombi. Sí, también es el defensor épico del equipo. Héroes inesperados. Entonces ya va a estar completo por fin este Halloween. Este equipo que... La verdad sí llama la atención. Desde que salió la petunia salvaje. De... Ay, ustedes me habían dicho de qué juego era esta petunia. Pero ya no me acuerdo. Bueno, ¿de qué juego estaba inspirado? No me acuerdo cómo se llamaba. Pero bueno, ustedes me habían dicho. Está genial ya por fin. Entonces vamos a tener a los cuatro integrantes de este equipo. Y la mala noticia es que va a ser un personaje de Pay to Win. Así que es eso. Para los héroes inesperados, Pay to Win. Y pues bueno, como ya vimos. Entonces es el mes para los héroes inesperados. Pero aparte. Van a sacar otro equipo. Bueno. No personajes nuevos. Personajes viejísimos de hecho. Que son el Claudio Monstruo y el Dr. George Stein. Les van a hacer rework. Van a hacer un equipo con ellos. Y se va a llamar Monstain. Bueno, en inglés, Monstain. No sé cómo les vayan a poner en español. Y nos ponen su pasiva. Estos personajes tienen más 25% de probabilidad de crítico. Y más 25% de probabilidad de contraataque. Se ve bastante genial. Y nos dicen que se van a concentrar en los golpes críticos. Claramente. Van a tener muchas curaciones. Van a tener igual contraataques. Y también en la reducción de vida máxima de los enemigos. Así que suena bastante interesante este asunto. Y también tenemos acá el rework. Obviamente de los héroes inesperados. Pero ya viejitos. Que es la Petunia y el Banco Yote. Y también abajo nos dicen que van a cambiar la categoría de algunos personajes que estaban mal escritos ahí. Como el Box Hide. Ahora ya en vez de Conejo. Ya le pusieron que es Monstruo. También el Silvestre Hide es Monstruo. La Melisa Poseída. En vez de Pájaro que le pusieron ya es Monstruo. Y también el Krampus ya le pusieron como Monstruo. Y esas son todas las novedades que tenemos por ahora en el blog. Así que me gusta. Me gusta lo que va a pasar en este Halloween. Y de hecho ya está la actualización. Pero a mí no me llega en la PC aún. Triste. Aún no me llega. Hicieron un fondo súper genial. La música terrorífica. Las pantallas de carga y todo eso. Pero yo todavía no. Yo creo que solo está disponible hasta el momento para los celulares. Yo sí la tengo ya en mi celular. Pero no tengo idea hasta cuándo me la van a poner acá. La verdad es que sí se tardan mucho. Si los que juegan en PC me van a entender. 28, 29 de octubre. Que ya casi se acaba todo este asunto de terror. Ya llega a la PC. Pero bueno. Esperemos que este año sí llegue un poquito más temprano. Ahora pasemos a lo importante. Que no había hecho video. Que son las estrellas cósmicas. El final de la temporada. En este final de temporada. Está Iron Man. Sí era aquí. Estos personajes para las 7 estrellas cósmicas. Y de todos estos. La verdad el mejor. Y este. Ya está recomendado. Son este nuevo equipo de Correcaminos. Si se me olvidó cómo se llaman. La guerra de pisadas me parece. El Coyote. El Correcaminos. También el Coyote Murciélago. Está increíble este asunto. Tristemente. Yo no llegué a las 60. Me quedé muy cerquita. Y de hecho todavía. Tengo una por ganar. Porque es la diaria de ahora. Así que sí vamos a poder ir al menos. Por las 6 estrellas. Ya no por las 7. Pero por las 6. Sí. Nos faltan 650 piezas. Que de hecho. No giramos la legendaria ahorita. Así que ahí está. La ruleta legendaria. Tiene recompensas posibles. De Lola de la Libertad. 50 a 400. El Conde Sangrón. Petunia Hechicera. Sam Artificiero. Lucas Pluma Embrujo. Petunia Salvaje. El Emperador Marvin. Box Princesa Marciana. Reina Lola. Y Pato Agrado. Ya tengo varios. A 7.7 yo. Me interesaría el Conde Sangrón. La Petunia. El Pluma Embrujo. Pero también Petunia Salvaje. El Emperador. No, sí tengo. Me faltan varios. Y los botes son de estos mismos. Pero de mil pies de sotas. Y tienen una probabilidad de ser 0.3. O sea, una caca. Para nada está chido esto. Pero bueno. Nos dan una ficha gratis. Así que a ver qué nos toca. Nada. Genial. Pero. Nah. Y ya de un personaje. Ya tenían 0.7. Triste. 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 Pero entonces nos faltan. Y eso es para esa misión. Estuvimos muy cerca de eso. 200 del Lobo Malo. Esas sí están chidas porque no lo tengo en 7.7. Apenas va para 7. De hecho. Creo que ya con eso. Vamos a girar otras. Ah. Dog Dodgers. Ya lo tenía. Dog Dodgers. Y. Una más. Otras del Lobo Malo. Fabuloso. Vamos a subir todo lo que tengamos. Fabuloso. Está genial. El Ralph Casa Zombies ya está acá. Me gusta. Intrépido y armado de pieza a cabeza. Ningún muerto viviente pasará desapercibido ante sus ojos. Tus ojos de hecho. Genial. Sí se ve chido. Estoy tentado. Pero bueno. Ya veremos. 550 piezas. Y completamos las misiones del día. Que esto nos da para. Una estrella cósmica de fichas de bote. Así que vamos a ir por esta. Ahí tenemos la 51. Y nos vamos. Obviamente. Por lo que les estoy diciendo. Que está increíble. Por este Brody. Estoy súper cerca. Sí me gustaría hacer un poco más el Pay to Win. Pero la verdad no. Porque estoy pensando hacer Pay to Win en otra cosa. Que ahorita les enseño. Falta muy poquito tiempo. Chances ya no lo voy a hacer. Pero bueno. Voy a usar. Voy a usar esto para las estrellas del Coyote Víctima de Acme. Seis estrellas. Y... Ahorita lo subimos. Esto era lo que les quería enseñar. Son cosas Pay to Win. Que quien quiera gastar su dinero en algo de juego. La verdad cuando salen estas cosas. Es lo que más conviene normalmente. Junto a los pases de combate. Así que... Estoy muy tentado en hacerlo. Porque es uno de los mejores equipos. Si lo hago voy a hacer un video especial. Hablando de esto más a detalle. Pero lo que me están diciendo varios compas. Es que si están muy potentes. Y vale muchísimo la pena. Si quieren algo del meta actual. Un equipo así súper perroncísimo. Yo creo que es irse por estos. Y está genial. Porque son dos personajes originales. Y viejísimos. Literal desde que se lanzó el juego. Ya estaban estos. Así que... Bastante cool. Y no está tan cara. Digo. Son tres personajes que te dan. En siete estrellas. Así que... Creo que vale la pena. Y después... Bueno ahora sí vamos a subir todo lo que tengamos. Quitamos estos filtros. Y igualmente... Tenemos esto. Me hubiera gustado en siete estrellas. Pero no me esforcé tanto. Caray. Si lo hubiera logrado. La verdad. Va a faltar solo nueve para la sesenta. Qué triste. Y... Es perinobillero. En siete. Bien. También ya tenía otros para siete. Bueno, este ya es uno completo. Al menos seis. El mergigante. Ajá. Se ve punto siete. Chungus zombie. Perfecto. En el mes del desarrollo. La primera vez hay. Chungus zombie. Completito. Súper. Fortachón. Y acá la arruiné. Tenía un montón de intercambios. Vean por cuántos me pasé. Si vieron, ¿no? Solo me faltaba un subrango. Y me pasé por cuatro veces eso, creo. Y ya está todo listo. Fabuloso. Ok. Ya es todo. Y yo creo que me voy a gastar mis últimos de esto en... Supongo que... A ver. ¿Qué podremos hacer? Y... Igual debía de hacer esto antes de esto. Y todo menso. Es que si nos tocaba un bote, creo que... Ah, no nos iba a atacar. Ya, ya. Bueno, no. Todo bien, todo bien. Valsa alarma. Entonces, si no las gastamos en el elmer gigante. Porque, pues, bueno. Ya se acabó todo esto. Se acabó. Chaito a todo esto. Muchas novedades. Timo Abuga. ¿Qué personaje es el que esperan más? Déjenme en los comentarios. Y... También en torneos. ¿Qué tenemos acá? Bueno, ya no tenemos nada. Me quedé acá. Bueno, llegué a los 400.000. Nada mal. Nada mal. Pero ya me faltaría bastantito para esas dos. Estaba lejos. Conseguir nueve estrellas cósmicas se costaba bastantito. Así que, ni modo. Así tendría que haber hecho el Beethoven para las siete. Ah, sí tenía unos orangos más para el ojo, ¿cierto? Era el que no salió y... Ya me iba a ir sin subirlo. ¡Ay, muy cerca! Muy cerca de las siete. ¿Qué asco? ¿Qué asco? Pero bueno. Nadita mal, entonces. Ahora sí, hasta aquí el video de hoy. Timo Abuga. Muchísimas gracias por su apoyo. Con sus likes, comentarios y con suscribirse. Que nos vemos en el siguiente, ¿vale? Eso es todo, amigos. Bip, bip. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!